Y hoy es el Día de la Enfermera en México. Felicidades a cada una de ellas y ellos, el cual se instituyó en el año del 31. En el marco de esta celebración, el presidente Enrique Peña Nieto felicitó a este sector a través de su cuenta de Twitter. Ahí lo tienen. Dice, felicito a los profesionales de la enfermería en su día. Los mexicanos agradecemos todo lo que hacen para cuidar nuestra salud. También los titulares de la Secretaría de Salud, ahí lo tienen. La secretaria dice, felicito en su día a todas las enfermeras y enfermeros del país. Gracias por su valiosa labor. Y el Instituto Nacional de las Personas Mayores, el INAPAM. Felicidades a todas nuestras compañeras enfermeras del INAPAM. Gracias por su valioso trabajo.